Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, como ustedes piden y yo grabo, aquí les traigo la respuesta a muchos de ustedes que me escribieron preguntándome por el look que me había puesto el otro día con esta chaquetica fucsia. Se las voy a mostrar, les voy a mostrar el look que pueden hacer un poquito más elegante, más chic, más ejecutivo o también un poco más deportivo. Así que quédense aquí viendo el video hasta el final que les voy a llenar esa cabecita de creatividad a la hora de vestirse. No hay necesidad de gastar tanto dinero en ropa, no hay necesidad de que, ay, es que ella se ve así de linda porque claro, todo es caro. No, señores, eso no es así. Uno puede tener de todo en su clóset, caro, barato, lo que sea, lo importante es la actitud, cómo lo lleves, mejor dicho, la percha. Así que, mis amores, tomen nota y acompáñenme para que ustedes puedan lucir también súper chic. Bueno, como ven, esta chaqueta o blazer, chamarra, no me vayan aquí a acribillar porque sé que chaqueta creo que es otra cosa en mexicano. Bueno, como sea, sin albur, señores, ¿ok? Bueno, esto fue lo que me puse el otro día porque iba para una reunión de negocios. Hay momentos para estar sexys, hay momentos para estar más classy, más chica, hay momentos para todo. Y pues, en este caso, yo escogí este look para un lookcito más ejecutivo porque, pues, como les digo, iba a un almuerzo de negocios. Y esto, la verdad es que me dio un toque muy lindo, muy elegante y esto me costó, creo que $34.99, una cosa así. Me puse estos zapatos de punta. Pero, ustedes, si quieren, también, digamos que llegaron del almuerzo, se quitaron el tacón, se quitaron todo, pueden utilizar unos tenisitos. Una chaquetita de jeans, ahí está, y listo, ¿ya? O, también pueden utilizar este look con los mismos tenis y se van a ver espectaculares. Bien, ahora miren cómo transformé la misma blusa, este es el mismo top. Con este look mucho más relajado, me puedo poner unas sandalias o me puedo poner los mismos tacones blancos de punta y también se va a ver espectacular. O sea, no se mortifiquen que, ¿quién dice que esta es la misma blusa que utilicé hace una semana? Nadie. Mis amores, la misma blusa, pero con un pantalón. ¿Sí ven? ¿Y qué tal si ahora nos ponemos más serias con la misma blusa? Miren este look. Se pueden poner tacones o, miren esta opción. Esto me encanta y me parece lo más fashion de la vida. Tenis, tenis, lo máximo. Y bueno, mis amores, como ven, no se me mortifiquen. Pueden usar la misma blusa de diferentes maneras. No hay necesidad de tener mil quinientas blusas en el closet. No hay necesidad de tener cosas calísimas de marca. Lo importante es cómo lo luzcan, la actitud y su toque de personalidad. Les mando un besito, mis amores. ¡Se les quiere! ¡Bye!